La Reserva de Calakmul Y ahora que la Reserva ya está creada, que tiene muchos años, que los ejidos ya piensan en conservarla, el gobierno del estado se la está dejando a empresarios, a ricos, no sé de dónde salen, pero el caso es que están haciendo inversiones millonarias dentro de la Reserva, pero por desgracia nuestra, nuestra comunidad de Conguas está en el mero camino a esas inversiones y les estorbamos. Entonces se han dedicado a querernos quitar pedazos de tierra que están con la carretera y ellos por años, nueve, catorce años, han cobrado un peaje por ese paso en tierras ejidales. Ahora que el ejido abrió los ojos y todo y dijo, nosotros vamos a recuperar eso y se lo quitó al gobierno, no dejan trabajar a la gente de la comunidad que se ha organizado en cooperativas de transporte, en guías, en artesanos. No los dejan trabajar y su idea de ellos es quitarlos. Muchas veces nos han intentado expropiar, muchas veces nos han intentado comprar la tierra, pero hasta ahorita pues es tierra de campesinos, es tierra para cultivos, no es tan fácil que la gente la venda. Pues y menos si es un precio tan bajo el que ofrecen. Ahorita no recuerdo el costo, pero el caso era que no cubría nada, o sea, los cultivos era casi como que regaláramos nuestra tierra. Entonces ahorita la última cosa que nos hizo ya meternos de lleno a la lucha fue que metieron a la cárcel a cuatro jóvenes acusados de extorsión y acusan que en la comunidad hay, no sé, un grupo que está secuestrando turistas y que está dañando el patrimonio cultural de la humanidad porque así le llaman a Calakmul, al sitio arqueológico. Cuando es totalmente mentira, la comunidad no ha secuestrado a nada, no ha hecho nada. Además, la comunidad no estaba peleando así tan fuerte como lo hace ahora. Nada más fue un invento del mismo gobernador el que lo anunció en la televisión local y en la radio local. Y con eso y el secuestro de nuestros compañeros y una unidad que sacaron de tierras ejidales fue que se desató el problema allá en grande y toda la gente de la comunidad cerró el peaje a Calakmul, el paso, y se plantó ahí cinco días hasta que soltaron a los compañeros que para esto eran jóvenes, ni siquiera eran ejidatarios, estaban haciendo un trabajo que el ejido le encomendó. Entonces fue una lucha de cinco o seis días nada más, pero la realidad es que el ejido lleva como cuatro, cinco o seis años luchando que le respeten sus derechos agrarios. Pero no, al contrario, en lugar de eso han creado infraestructura millonaria dentro de la reserva. Y en tierras ejidales también, porque ahora hasta nuestras colindancias ya no son donde eran, según el decreto de 1931, sino ahora son más acá, muchos kilómetros más acá. Ya hasta construyeron cosas ahí. Todo el interés ahí parece ser que es turístico. A puros empresarios que manejan cuestiones turísticas están haciendo restaurantes, están haciendo hoteles. Tienen un megaproyecto de, no sé, muchos millones de pesos en la mera zona núcleo de la reserva. Aunque la misma regla de la reserva habla que no se puede hacer construcciones. Ellos tienen cinco o seis hectáreas de construcción. Y, pues, creemos todo que es cuestión de que nosotros les estorbamos en su desarrollo que ellos tienen. Y en lugar de incluir a la comunidad, lo que quieren es desplazarla, moverla hacia otro lado, quitarla, pues, prácticamente de ahí. Primero, solamente a la gente de la comunidad solo sirve para hacer quehacer y limpieza si quieres. Y, segundo lugar, una de esas construcciones la hicieron en tierra ejidal. Prácticamente estamos perdiendo parte del patrimonio de nuestros hijos, nuestros nietos. Y otra de las cosas es que se lo están dando, le están dando mucho privilegio a la gente de fuera. De hecho, hay hasta un muchacho que acaba de llegar hace poco, que es hasta argentino, que tiene una concesión adentro de la reserva. Y a la comunidad y a la gente que está organizada de años. Imagínate viviendo en esas selvas desde 1931 cuando no había caminos. Los están de plano, no los dejan ni pasar, pues. Hace poco nos echaron los antimotines. Antimotines, policía estatal, bueno, se llenó eso de policía, no sabes. Y la comunidad no había movido un dedo en contra. Solo fue para ver si nos asustábamos y de plano ni nos metíamos a la lucha, yo creo. Ahora, pues, la segunda cosa fue meter a la cárcel a los muchachos y amenazar que van a meter a la cárcel a 15, 20, 50, ejidatarios, el fin que hay espacio, dice, para muchos. Y la otra fue, según esto, ahorita estamos en una etapa de negociaciones. Una comisión de elegido está yendo a negociación, de ahí soy parte yo también y todos los que venimos aquí somos parte de esa comisión. Y en esas negociaciones, en la primera reunión, se presentó un secretario de gobierno que se llama Julio César Pulido y dijo, déjense de andar metiendo en problemas porque a los líderes también los matan en las comunidades y luego le echan la culpa al gobierno. Entonces, todos así ya estamos tomando también precauciones porque no nos dejan de otra, nos amenazan, nos quieren quitar. Ya dijeron que a fuerza sobre la carretera Calakmul van a hacer un desarrollo turístico, querramos o no. Y todo, todo, todo es tierra ejidal con decreto presidencial, ni siquiera para decir que estamos mal y que no tenemos los papeles. Siempre las autoridades lucharon por tener los papeles, ¿no? Entonces, ahorita no sabemos a qué vamos a pasar porque ahorita citamos a los de la agraria que también juegan un papel bien extraño, y a veces sí, a veces no, y queremos llevarlo a un juicio agrario para que nos dejen en paz tanto el municipio como el Estado. Pero pues ya ven que eso siempre tiene doble cara, todo eso. Entonces, lo que sí lograron ellos fue una cosa que a nosotros nos pareció hasta gracioso porque es precisamente lo que ellos no quieren, es que primero estaba elegido un grupo y ese grupo pensaban que era solo un grupo, después se unió todo elegido, y después el ejido se unió a otras organizaciones. Ahora ya estamos unidos a nivel municipio y no solamente atacan a nuestro ejido. Hay como 10 comunidades más a las que le han metido antimotines y todo eso en Calakmul, nada más. Y ahorita nos unimos a una organización a nivel estatal y ahora estos compañeros de Jopelchen nos invitan aquí a este foro. Entonces ya estamos nosotros así como que conociendo cosas que no sabíamos, que solo estábamos encerrados en las comunidades, ¿no? Sin salir, sin querer ellos nos están abriendo los ojos a que nos defendamos. Pues mira, hemos recurrido a amparos para proteger a la gente, vamos por el juicio agrario se supone, vamos a tramitar un amparo pero a nivel ejidal porque tenemos amenazas de que van a llevarse a más ejidatarios, tenemos alianzas con organizaciones y algunos medios de comunicación así muy contaditos están interesados en nuestro problema y estamos recaudando todas las amenazas, periódico y todo lo que esa gente hace en nuestra contra para presentarlo y que ellos también lo puedan publicar. Lo que estamos viendo ahorita con todas estas presentaciones que no nos van a dejar en paz hasta que no nos quiten hasta la última tierra. Entonces ahorita como que yo pienso por lo que escucho ahorita con ellos es que vamos a llegar con una nueva idea al ejido y pues de alguna forma pues dando gracias a que nos invitaron a este foro para abrirnos los ojos porque es como abrirte los ojos a todo el problema y a todo lo que está pasando, ¿no? Y pues yo creo que pues no debería de dejarse de hacer eso de estar solo cada uno en su rinconcito peleando está medio mal, ¿no? Porque hacen contigo lo que quieren pues ya nosotros casi nos andan aplastando. Si no nos empezamos a unir a nivel estatal con grupos no resulta que más o menos llegamos a un punto de negociación. Pero si nos hubiéramos quedado entre elegidos no hacemos nada. Pues yo creo que lo principal aquí es unirse. Eso de estar solos no resulta muy bueno y nosotros lo vivimos en carne propia. Unirse, pues desde luego pues no cansarnos porque el problema es que ya nos estamos como que hartando, ¿no? Mucho gasto, mucho pasaje, mucho esto, mucho el otro, ¿no? Imagínate en Calakmul la cabecera que es Campeche nuestra, nos queda seis horas. De aquí a que llegamos hasta allá cuánto tiempo. Entonces aquí es perseverancia, aquí es unión y aquí es no dejar hasta que ganemos si es que ganamos, ¿verdad? Porque también es que nos la ponen tan difícil. Pero yo creo que siendo muchos y juntos seguro que sí ganamos.